El quinceavo domingo del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 7 al 13 En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos Les mandó que no llevara nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto Sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica Y les dijo cuando entren en una casa quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan El abandonar ese lugar, sacudanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos Los discípulos se fueron a predicar la conversión Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después del rechazo y del fracaso que acababa de sufrir en su propio pueblo Nazaret, nos decía el Evangelio del domingo pasado Mientras visitaba los pueblos de alrededor envió a los doce, de dos en dos A predicar la conversión y les da autoridad sobre los espíritus inmundos Y el encargo de no llevar muchas cosas para el camino Jesús llama y envía a los apóstoles, ahora a nosotros Todo cristiano es un llamado, un enviado Más aún, todo cristiano es un llamado para ser enviado Nosotros los que estamos aquí nos sentimos enviados Primero hay que caer en la cuenta que el cristiano es un hombre llamado No se nace cristiano, es preciso tener su encuentro con Cristo mediante el carisma Escuchar el Evangelio, la buena noticia de Jesús y creer en ella Tener a Jesús como el Señor de nuestra vida Esto no se hereda, no se tiene por el hecho de nacer de una familia cristiana Es preciso siempre que cada uno lo hayamos escuchado y libremente creído Por eso decíamos que el cristiano es un hombre llamado Jesús va por Palestina llamando, no obliga, invita Hay quien le sigue y hay quien no acepta su llamada Quien no da la respuesta incondicional que Jesús espera Jesús no deja a los hombres y a las mujeres como los haya Comunica su buena nueva y espera que esa buena nueva sea acogida, sea creída libremente Un segundo paso, Jesús llama para enviar Muchos han creído que la iglesia se divide en dos categorías Los llamados y enviados, que serían sobre todo los sacerdotes y religiosos Y solo llamados, que serían los laicos Pero esta división es falsa, no viene de Jesús En el Evangelio no hay estas dos categorías de cristianos Todo cristiano, si realmente lo es, tiene fe en Jesús Se siente enviado por él Porque si uno cree de verdad en la buena nueva En el gran anuncio del amor de Dios ¿Cómo es posible que se despreocupe de comunicarlo a los demás? Hemos dejado de ser enviados o solo lo vemos en los sacerdotes Y estos se dedican finalmente a los que ya son cristianos Entonces nos encontramos con una iglesia encerrada en sí misma Más que apasionada por el anuncio del Evangelio Hemos llegado a formar una iglesia cerrada, la defensiva Y no ser una iglesia abierta, preocupada por evangelizar Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Todos necesitamos primero tener nuestro encuentro con Cristo Para suscitar la fe, una verdadera conversión Solo convertidos podremos luego a formarnos como discípulos Donde aprendemos a amar a nuestros hermanos, a formar comunidad, a orar Y solo después de que hemos amado al Señor y experimentado su estilo de vida Nos nacerá el deseo de anunciar la buena noticia de Jesús Cueste lo que cueste sin miedo Es la tarea que nos ha estado encomendado a todos nosotros Si no lo realizamos es porque no hemos tenido nuestro encuentro con el Señor No le hemos querido a Él y no nos hemos convertido Solo si nos sentimos llamados, nos sentimos también enviados El Evangelio ofrece una forma de vivir Que no está ni determinada ni condicionada por el dinero y el bienestar Sino por el proyecto de aliviar el sufrimiento Por la lucha contra los agentes de violencia Por el respeto a la dignidad y de derechos de todos Por el empeño de hacer felices a quienes nos rodean Esto es lo que quiere decir Jesús con las provisiones que impone a sus discípulos Jesús no presentó un proyecto extravagante Sino un proyecto de humanidad Lo que aquí queda claro es que la misión evangelizadora que quiere el Señor Jesús Jesús no es una carrera Que hacen no pocos clérigos para tener una dignidad, unos poderes, una seguridad económica Y si es posible trepar y llegar a altos cargos Da vergüenza solo pensar en semejante proyecto Lo malo es que abundan los clérigos que aspiran estas cosas Pensando que así es como tienen que servir a la iglesia Que desgracia para la causa del evangelio de Cristo Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos Jesús tenía poder pero lo usa para servir, para hacer el bien Se hizo uno como nosotros O igual en todos nosotros menos en el pecado Jesús aunque era Dios nunca usó el poder ni la fuerza Para lograr que el hombre se convirtiera Jesús fue siempre ofrecimiento gratuito y amoroso Pero respetuoso con la libertad del hombre El reino de Dios no se instauró ni se instaurará por la fuerza Los discípulos una vez que tuvieron su encuentro con Él Y se sintieron llamados Y correspondieron a su llamado Aprendieron a vivir el estilo de Jesús Ahí radica la autoridad, el poder y el milagro Esta es la única autoridad Una profunda fe para dominar los espíritus inmundos Una profunda vivencia de la fraternidad Que nos lleva a dominar la opresión, la pobreza, la violencia, la esclavitud La angustia, la desesperación y todo lo inhumano que puede haber en el mundo Así quien se decide vivir no puede necesitar grandes cosas El interés del creyente no puede estar puesto en los medios En las técnicas, en los métodos Todo esto es importante pero no es lo fundamental Hemos de estar capacitados para nuestro trabajo Pero el primer punto de nuestro trabajo es amar al hermano Y eso no se estudia ni se predica Eso se vive, se hace Somos capaces de imaginarnos cómo sería el mundo Si los hombres viviesen de verdad como hermanos La autoridad que Jesús les da a sus discípulos Es para liberar a la gente de los males del demonio Y el evangelio es para todos y para toda la vida Jesús hoy nos recuerda que Él no ha dejado la fuerza de su espíritu Y que con Él, con nuestra fe en Él Tenemos autoridad más que suficiente Para desechar los espíritus inmundos que nos acosan Lo cierto es que la sociedad que entre todos hemos construido Y que entre todos mantenemos Es una sociedad hostil para el hombre Especialmente para los pobres, los débiles, los indigentes Pero Dios obra por amor Y actúa solidariamente con todos los hombres Que están dispuestos a colaborar con Él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones